La feria de Hidalgo es la feria de Tulancingo. Del 23 de julio al 13 de agosto, Tulancingo Expo 92, la gran muestra artesanal, cultural, comercial, industrial y ganadera. Tulancingo, la ciudad de la amistad, a una hora y cuarto del Distrito Federal, saliendo por Indios Verdes. Tulancingo, la ciudad de la amistad, a una hora y cuarto del Distrito Federal, saliendo por Indios Verdes.